¡Hola Youtube! ¿Cómo están? Bueno, al fin pude subir el video Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo de la serie de Navidad Y ahora les voy a mostrar Navidad en Free Play Win Y Navidad en la Vida Real Ahora les voy a estar mostrando el arbolito que armé justo hoy Miren, quedó bien bonito A mí me encantó Es mucho, lleva mucho, tiene mucho trabajo Y ahí tengo la computadora, justo ahí Ahí, esa estrella de ahí, esperen Esa estrella rosada, la hice yo Así que bueno, lo siguiente vamos a Ahora vamos a ir a Free Play Win Aquí, en el momento, todo esto Y bueno, ya estamos aquí Y ahora voy a mostrarles mi casa Yo soy esta de aquí Y bueno, básicamente voy a mostrar cogera Y así estoy vestida, básicamente Y bueno, ya está muy chulo, muy chulo, muy chulo Y ya está parezco yo de antes La verdad es que es muy parecida Pero bueno, sigamos Después, aquí tenemos Vamos a ir a mi iglú Que bueno, lo estuve decorando bastante de Navidad Miren, acá puse el arbolito Con unos... Y también, así todo eso Y unos regalos Y ahí le puse varios listones Con moños Con moños Y bueno, ya estuve decorando bastante acá Esto rojo Con los cosos rojos Las campanitas Y bueno, y ahí también Así que Solo les quería mostrar eso El hermoso del árbol Ah, y chicos, chicos, chicos Tengo una idea Vamos a prender las luces de esto Ahí Y ahora les voy a mostrar Cómo queda el arbolito Miren qué bello Espera Vamos a ponerle otro Solito Miren qué bonito Que queda con las luces Lo voy a mostrar mejor en la noche Pero yo creo que queda hermoso Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Que me encanta Queda súper mega lindo Dado allá No sé, a mí me encanta Bueno, chicos Supongo que eso fue todo Si te gustó, por favor, comenta Si te gustó, por favor, suscríbete Y bueno, dale like Si te gustó el video Pero así que te haya encantado Y bueno Y capas que nos vemos en el siguiente video La siguiente parte de Navidad Que aún no sé qué voy a hacer Pero no sé En los comentarios Fueron mis ideas Para ver qué va en el próximo La próxima parte Y esto va a ser hasta el día siguiente Entonces No nos les quería mostrar eso Y bueno, chicos Nos vemos Hasta el próximo Leclarmisa Chao La próxima parte de Navidad